Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del series aquí en Barcelona. Manos arriba, todo el mundo. Hey, 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 hey. 3, 2, 1, tiempo. Yo tengo un rap, seguro se lo certifico. Este no quiere competir, sabe que se la complico. ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo, me traguen un muerto para ver si lo resucito. ¿Cómo es? Vos no sabés caminar, estoy tranquilo en mi negro, te voy a olvidar. Antes Duki, te solía llevar, ahora te soltó la mano y no sabés caminar. ¿Cómo es? Quería que te la tire y una otra vez, me estoy cansando tonto de tu punta chupidez. ¿Ves? La de ese tres es el que te saca el estrés. Con vino en uno, dos, tres, marquito vos que querés. Estás afuera hace tiempo, si yo lo rimo fresco. Es como que es colar y metiéndola antes de tiempo. Tu problema dental, para el dentista. Su problema mental, ni el mejor analista. Es complicado de hacer. Yo fluyo en la base, tengo todos a mi merced. Seguí soñando con que quieras, con un Mercedes-Benz. Sos ambicioso y codicioso, parece el señor Ben. Y también Ben, 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 lo prendo en llamas, en llamas. Digo en la rima que quiero, mi amigo que el músico no lo exclama. Te mando a la cama, papá, delicio analizo y te mando en el traje. No puedes conmigo, me siento tu padre. Bienvenido, huesito, que es tu papá. ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Estamos listos! ¡Vamos! En tres, dos, uno, tiempo. ¿Qué pasa, puta? ¿Qué estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo. Me está distrayendo, yo estoy yendo. Mira cómo me buscan la base que lo estoy destruyendo. Que necesito la internacional pa' que me sigan queriendo. Vos necesitás esta compa pa' poder seguir creciendo. En serio, yo con los G-N-N-N, que en el ADN. Ya generé por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compás. Que viene, 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 vienen de afuera. Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera. Gato, 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 te mato. Presten atención que acá me llevo el campeonato. Se hace el rebelde el gato, solo es rebelde, güey. Él va a ganar el mundial mañana jugando en la Play. ¿Qué mundial? ¿Qué mundial? Si voy pa' para adelante. G-T no me para porque soy constante. No me gusta toda la bosta que me dijo antes. Reviento los parantes de una forma más constante. G-T me quieren matar, pero soy un vigilante. Puto, páncate de la tarima. Yo voy a representar a toda Argentina. Tiempo. Manos arriba. Arriba. Vi, 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 vi. Tres, dos, uno. Tiempo. Sos un intruso, te gano que encima incluso uso de gir como un buzo. Buceando, buscando los recursos, retomo el impulso. Cambio el corso cuando la frase yo te la expulso. Vos tenés los demonios internos, yo los saco pa' fuera cada vez que expulso esta mierda sobre el beat. Negro, yo no quiero tampoco hacer un hit. Solamente te digo lo que quiero decir. No me mires con cara de que no sabe sobre mí. Dice que me pinta la cara, que G-T es un G-D. No puede conmigo. Dice que yo soy un nene. G-N y Brando por demás rimajes en el ADG. Haciendo que esta mierda sobre el beat, cosa que G-N no puede. Le duele que rapee como quiero. Y cada vez que pongo ritmo que acelero. Hijo de puta, sigo siendo que el primero me deprime. Que diga que vos rapeas y no sé nada en el juego. Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima. Desde que entró a la cancha, sabe que perdió la vida. Es demasiado fácil si me pongo ágil. La agilidad de eso que soy un nazi. No me cabe todo lo que dicen esos paparazzi, para paparazos, para esos bigotes. Tengo flow, lingotes, cacotes. Hoy no es distinto, la cara te pinto. Como en la Red Bull, el FM que sigue en el quinto. King Kong, este soy yo, puto cagón. Moriste, te fuiste por ser un bocón. Yo rimo un montón. Una rima de esta tonelada, nada te manda para el cajón. Otra tonelada de ron. Otra vez me voy a tomar ese licor. Quiere pararme y me siento gigante. Yo voy adelante, me dicen King Kong. Creo que se fue, que se fue, que ya lo maté, ya lo arrebaté. Van dos de estas, hijos de puta, aquí la rima ya la degasté. Te pasé, esto que es muy fuerte. Tengo freestyle negro, no te salvas la suerte. Esto es muy fuerte, soy vos, sé que quedeis tu verdugo para siempre. ¡Dios! ¡Po! ¡Pará! Quiero saber si están listos. ¡Tucumán está listo! ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Qué raperos te ha ido! ¡Un, dos, tres! Estoy haciendo todo lo que quiero y toda la gente sabe que esto es divertido. ¡Eh! Esto es rap, pero quieren hablar contra mí, pero ven en el partido. Si Nachito, soy el descendido, que volvió con pelotas, paliciando a tus amigos. ¡Ah! Mi rimas y besos satisfechas. ¡Ah! ¡Ja! El descendido somos hoy, estamos en la tercera fecha. ¡Ah! Por favor, que me dices este guachín, solamente con sospecha. ¡Ah! Ok, ok, demasiado flow, papi, me parece que esto no viene esta fecha. ¡Eh! Este quiere competir conmigo, vela, solamente vengo paga pa' prender la fecha. No te metas con este cacique, porque esto con la tribuna, ¡pum! te tiramos la flecha. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, my God! Después no te lo sacas, te lo metes, te lo pones, ¡eh, yo! Lo escuchan hasta los españoles, ¡eh, yo! Como Messi, metiendo los goles. Este no cumple los roles. Este solo tiene un role. Este no me jode. Que me traigamos el Nacho, lo como con guacamole, ¡puta! ¡Ay! ¡Sigo! ¡Sigo! Esto te gusta, flow. ¡A vos no te frustra! ¡Sigo! Si a tu estilo que te mata y jode, puta, mira como mi flow voy te frustra. ¡Sigo! Nunca dijiste que vos descendiste ni que no te ganaste este lugar. Así que rapia como se dé, de maricón de mierda y deja de llorar. Juan, ¿cuánto tiempo más me quieren dar en todas las fechas? Juan, Juan, Juan. ¿Cuánto tiempo me quieren dar a mí pero solamente me hago sospecha? Juan, ¿qué te tirame? ¿Quieres venir con este flow que te matas y te acechas? Juan, tu rapero voy a mandar para la salida. ¡Tranquilo que la tenés derecha! ¡Ahora sí, hijo de puta! ¡Pum! 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 ¡Con las manos arriba! Me refería a que yo sí soy inteligente aunque no lea muchos libros Pero solamente tengo flow y el equilibrio Familia de raperos, soy el hijo del peligro El rap hay que escucharlo, también hay que vivirlo Vos solo sos un personaje No sos rapero, guacho, vos sos un ultraje Solo sos rapero por este traje Te va a denunciar en Tego por derecho de imagen Te me fuiste para tu casita Hijo de mil putas, la cultura no te necesita Vos no cuchiste la de Lizupa, Moutro Años después copiaste lo que habían hecho otros Chupame las pelotas, gente que me cuenta Dice que es rapero y que escucha de los noventa Pero hay algo que en verdad no representa Yo rapero por mi alma, el rapero por vestimenta Yo no me fijo en polo, en rap, Lauren Rapeo por mi rap, por mi sangre Yo soy familia de rapero hasta por mi madre, mi padre Pa' matar al rap hay que matarme Hijo de puta, yo tengo hambre Me tente el canal, cuidado con el hambre Este es un rapero, jugador, se siente grande Cinco minutos en la cancha y le agarra un calambre Tiempo, tiempo, ruido, ruido Todo el mundo dale, corre, 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 corre Y se lo damos en tres Caja, pa' mí me parece divertido Este guacho pa' mí que está perdido Dale, si no te sepa, no hubieses ido No hubieses competido Y un bitch a mi cinturón, que guacho resentido Además que habla mi viejo y se siente feroz Si me habla de la familia, guacho, no hables vos Si sabes que eso a mí me pone feroz Enfrente voy a tu hermano y yo lo parqué a los dos ¿Qué vas a hablar? ¿Qué te vas a hacer el cánter? ¿Me vas a hablar de barrio? ¿Me vas a hablar de antes? ¿Cuántas veces nos cruzamos y cuántas batallaste? Pelotudo, perdiste la más importante ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pa' mí que el marquito nunca va a ser la amenaza Vos hablas cosas guasa, guasa Que yo estoy re tranquilo, la medalla está en mi casa Y ahí vos la vas a ver Hablas de cosas porque ahí fuiste a perder Así que no hables del ayer Que cuando salga campeón en España me lo vas a agradecer Muchas gracias, guachín Vení, 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 no hagamos rollo Vení, no hagamos rollo Acá lo tengo, mi viejo también No te hacemos pollo ¡Piebo! ¡Piebo! Dale guacho, ahora sí Se pudió la momia ¡Van dale, van dale, van dale! Sí, 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 ok, ok, ok ¡Tres, dos, uno! Está en la casa del hip hop, el estudo es el desalojo Así me meto freestyle, hermano, y te recojo Si decís que soy loro no me enojo Siempre y cuando admita que tenés el parche Porque yo te piqué el ojo No sé si lo sabe, pero ya le respondí Y a cabo dice que no, eso no salía a mí Y los pibes festejando Saben que yo no te agraja Incluso sin público les paro la batalla Y es que soy de loco Imagínate, lo sé Él dice que hay buenos amigos también Incluso aunque a veces votaron que yo pueda perder Yo nunca confundo el negocio y el placer Por eso está todo bien en caja Y así como el estudo te partes con la navaja Aparte hay algo que me cuaja Te respondo la del primer minuto Así no hay puntos de ventaja Siempre todo bien en calma Ahora vengo pa' robar tu alma Viene con navaja, con cuchillas Yo con palabras Y va a ser un aplaudo Palma tras palma Una tras otra se acoplan Lo dijo el asesino Yo asesino de tu tropa Por más que me diga que consumo falopa Eso no me hace más Ni menos compatriota Para, para, para Para Dijeron, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo está toda la gente? Se lo damos en pre... ¡Tres, dos, uno! No, no, no Y seguir haciendo la suma, aparte te demuestro que vos sos solo un boludo Me habla de Córdoba y me dice que yo tengo relleno Lo dice justamente, el night está suertudo Porque justamente es quien sos, ya que tuvo mucha más fuerte Y lo sabes bro, que sabía que era bueno hasta cruzarme con vos Y antes de cruzarme sabía que ya tenía razón Así que hace silencio, si te sentencio Lo siento es que yo no soy soberbio, aparte entiendo que estás perdiendo Y por más que no tiemble, tu corazón lo está sintiendo Una pregunta pa' la razón, si te vas a Ecuador Significa que no sos más de Argentina y representas a Ecuador Pero obvio que no, sos de Argentina, eres de donde sos Y esto viene del patrón, del interior A veces el mío y otras veces no del tuyo Y es que al fin y al cabo es lo mismo Y mirá tata la cara, sabe que le dio la energía de esa que no se compara Demasiado cuatro como pa' verse las cinco caras Fata puta, fata puta Deja de hablar de bueno, de rap, si yo soy Lil Zupa Sé que no te disfruta y yo sé que le gusta Al fin y al cabo hace cara de dolor y disfruta Porque medio sumiso, no pasa, está en el piso Y se lo damos en tres, dos, uno Que te testable, me envuelvo mucho antes de agrandarme Quiero y si te quiebro, hago mi cerebro más grande El micro dice que salga, debo enfocarme Y yo soy Will Smith con Harley Quinn en Buenos Aires Por los focus, por lo concentrado que estoy Por cómo agarro el micro y te vas de acá a Destroy Único lo muestro mucho más como Detroit Pero es Chicago Biggie y acá todos saben quién soy Por favor, perro, no sabes y no lo siento Hago lo que quiero hacer y creo otros universos Que estén todos cuando salgo yo a hacer mis versos De otra manera es un monumento al esfuerzo Dijo que se gana con el tiempo Si él no mintió entonces yo no miento Por eso el conocimiento se vuelve acá Y yo lo esquivo mientras cono y creo sí Mientos, ese beat me encanta Porque yo le pego el son y se conecta con lo mío Parecemos que nos criamos en el mismo baldío Parece que fue su campera la que un día me sacaba el frío No sé por qué Esa conexión que vino acá de R.A.P Él viene de rojo pero yo vengo a la guerra Y el super policía fue hecho para las trilleras ¡Tiempo! ¡Para un poco la... ¡Para un poco!